¿Qué haces, gordito? La bomba Bueno Vamos a ver Mira esta Kirby, aquí está Voy a cambiarme de esto Ahí está, mira Porro de mierda ¿Dónde ibas? Está la guiado Sí, por No No, usted me la ¿Qué? 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 Me ha No, me mandó un correo Para ver cómo, cómo quitar lagazos No sé qué está pasando Pero me, me Que me Me dijo Un morador Que necesita Quitarse lagazos Para configurarse De un archivo Para borrar caché ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ey! ¡De Ay, mi compu Ya está súper viejo Es que es Y ahora que Mira Ya está súper viejo 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 Ya está súper viejo